Si existe algún mínimo para adjudicar un inmueble en subasta, según nos dice este comentario, necesitas un mínimo, el 50%, 70% para vivienda habitual, solo podrás por debajo del 50% si se trata de una parte de un lote que ya cubre lo reclamado. Bueno, ya he hecho algunos vídeos en referencia a esto, ¿de acuerdo? Para empezar, hay distintos tipos de subasta, casi ninguno de ellos exige un mínimo. Entiendo que por estos porcentajes te estás refiriendo a subastas judiciales, como pueden ser ejecuciones hipotecarias u otro tipo de ejecuciones, ¿de acuerdo? Te recomiendo que revises los artículos 670.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 671, que es el que parece que te estás refiriendo de esta misma ley, Ley de Enjuiciamiento Civil, que se refiere a subasta desierta y en caso de adjudicación por el ejecutante. Pero bueno, en lo que se refiere a postores, a gente que puja en la subasta, como tú o como yo, el de referencia en las subastas judiciales, como digo, porque hay otras muchas subastas, es el 670.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Si lo buscas en Google o lo buscas en algún otro lado y te lees detenidamente ese artículo, verás que esto que señalas no es correcto y que no se exige ningún porcentaje mínimo para la adjudicación.